nos fuimos así ya voy a ver cuenta que tenemos que hacer con él pero si está 15 contigo un besito arreglado y salirte corriendo con una gallina ya sintetizmente con chasis con tolo de abuela y por qué y ese motor de motor nuevo y que tiempo duró teníamos todo el sitio un día y medio le hicimos en un día y medio en un día y medio de un día y medio de la fina buscando máquina y no bien y de poco a final con tres meses de final y ni así y ni así con pello pariseo viendo lo que uno estaba haciendo y hablando y como quiera a la base que tú retiraste de eso que ya no le dan en nada en nada tú le vas a robar ya hoy será para tuya ya y tú con tú y no si tú sabes que yo vine a correr y no te lo entiendes pero más que tú siempre vienes a tu tigreaje oye como tú vení con chasis picado y caña un motor nuevo entiendes para que te acaso de regla pero yo te acaso 20 mil vamos a gastar 20 mil para que cogramos vamos a realizarlo y tú vas a gastar 20 mil para que cogramos entiendes a ver si verdad que lo que es porque tú no la la para mira 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 un motor de la gana y está sin Willy bike el motor vea 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 un motor sin Willy bike entero vea y le dimos Willy bike y chasis picado y como quiera no y le casamos a la regla si coña hay hecho también el 115 que tiene miedo y que porque para ella le hacen porquería yo hago mi trabajo yo mismo es mejor el que le casas a la regla que pasó le digamos porque ella me fue en 15 eres mejor eres mejor pero el motor para que vean esta molita para que vean el favorito y favorito y salió corriendo el favorito es el mismo que es un foco es un foco chaco 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 ¡Aquí hay que atravesarte! ¡Currúo en la para! ¡Pensión de la línea! ¡Aquí hay que atravesarte para que jugaran cuatro! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, que le ganamos cuatro de la moto hoy! No va a correr con dos pesos hoy Y después viene el que se lo cuantos Y después viene el que se lo cuantos Y después se llama porque me estaba negativo Y no quiere correr porque el que se lo hace pico, ¿tú entiendes? Entonces después que ya ahí se decidió correr, ahora se desapareció el línea ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nosotros? Vamos a poner el delitril ahí Vamos a poner el delitril ahí Quieres poner los clientes a la tal cual, todos los motores Y después para no correr Bueno, ese es el piloto para Guillermo Él y yo somos lo que se llamamos Dos pilotos viejos y gordos viajes con ella Es la mecánica que va a hablar Ya, ya, ya Bien, pero no va a hablar Yo lo que puedo ofender, vamos a ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo lo que puedo ofender es el cacú Porque lo que está ahí puesto es andar con traicioneros ¡El viejito y la vés! ¡Son los traicioneros! ¡Es el viejito y la vés! ¡Son los traicioneros! ¡Cómo yo a Rota! ¡Vamos a casar y a mí!